Y ha aportado muchísimo para que este evento se haga, para que estos niños sean felices en el día de hoy y que todos nosotros también compartamos todo lo que se está dando hoy, los helados, la comida. Es un honor estar acompañándolos en este día tan especial, celebrando los 40 años de la radio. ¡Ade, ade! ¡Ade, ade! ¡Ade, ade! ¡Utas buracán!